¿Qué pasa? ¿Entonces, señorito? Mirá vos. Cuidado. Mirá tamaño chucho vos, por Dios. Démosle paso. Para que lo hagamos en parrilla, está bueno este chucho, mira. Ahí está. En este momento vamos a modelar las niñas. ¿Te parece que modele una por una, chido? Sí, una por una. Así que vamos a empezar con ella. Vamos a ver, vamos a empezar. Sí. Ah, queremos una maestra. Alguien que le enseñe a las niñas. Ah, mamá. Ah, mamá. Venga, acá, púrese. Venga, acá, púrese. Venga, venga, para acá. Bebé, antes de todo, ¿su nombre? ¿Cuántos años viene? ¿Tiene novio? ¿A dónde está el bicho? Menos mal que no esté aquí, si no lo va a ver haciendo ridículo ahorita, hijo. Ok, ¿usted ha salido de reina alguna vez? Ok, entonces prepárese porque aquí lo va a ser, hija. Usted mire, modela, tire besos, destrabes, todo lo que quiera. Porque aquí hay bichos aquí atrás que están pillando, mire. Hijo, pero cuidado, oye, ¿lista? Mira, hijo, mira, hijo. Y ella le va a enseñar a las niñas. Limpiate los anteojos, hijo, limpiate los anteojos. Para que vean bien. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Van a ser igual que ahí? Imagínate que paren las patas aquí la muchacha. No, no, te lo van a hacer mejor. Vamos a ver. Lista la música. Lista para modelar. Ella se prepara. Y baila. Ah, no, no baila, no modela. Y ella modela sexy. Esperate, vos quedé un poquito. Esperate, vos me fui para otra carpeta que no era. Esperate. Lista, modele. Así. Ey, eso no parece un rapario. Hay que modelarla bien. Tire besos, tire besos, tire besos, hija. Chichín. Ajá. Y el aplauso fuerte. Oye, hija, solo por eso le vamos a dar una pelota a usted, hija. Oye, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias. Ya le vamos a dar más ganchos. Gracioso. Ahora sí, se fijaron las niñas y lo van a hacer mejor que ella, ¿verdad? Venga para acá usted, mi amor. Ella va a ser la primera. ¿Qué dice? Que lo haga. Venga para acá, hija. Venga, venga. Venga. Mira, Chilolita no quiere salir, mira. Espera, la que no salga la vamos a poner a bailar. La vamos a poner a bailar. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Venga para acá, hija. Usted va a ser la primera. ¿Se fijó cómo lo hizo? Venga, hija, venga. Así como le hizo a los muchachos le va a hacer, ¿de acuerdo? Cuando empiece la música se va a ir de aquí para allá donde están los globos. Mira, ¿ya? Ella modela. Espérame, si ella quiere que tire besos, ¿verdad? Vamos a ver. Y ella lo hace así. Música, Chilolito. ¿Ya? Música, Chilolito. ¿Qué es eso ahí? Vamos. Pokémon. Vamos, el morro. Pekka, Pekka, Pekka. El aplauso, que salen, el aplauso. Mirá, Chilolito. Yo vi que la niña como que iba para el mercado, iba. No, hombre, mojo. Esta niña como que andaba así. Mirá, después de cuando nos vas a ir a buscarlo. Ajá. Mirá, aquel dolor de espalda que le entra a un poquito. Mirá. Así, igualito. Así, va la niña. Cuidado. Es que el dolor de espalda directa. Ahí va la niña. Cuidado, cuidado con el chucho. Ahí está. Vamos a ver. Pausa, pausa, pausa. La que sigue. Vamos a ver. La princesa. Y ella modela. ¿Lista para modelar, hija? ¿Lista? Y ella modela así. Música, maestro. El aplauso que se oiga, el aplauso. Mirá, vení. ¿Te fijaste cómo le hizo a la niña? ¿Cómo le hizo a la niña? No te fijaste. ¿Cómo le hizo? Ni yo tampoco. Ahí está. Ahora vamos con la tercera. Venga para acá, princesa. ¿Lista para modelar? ¿Mordita? ¿Sí? Pausa, pausa. Modele como modela a su mamá en la casa. ¿Oiga? ¿Sí? ¿Sí? No, espérate. Es así, mira. Ajá. Cuando le acaban de pagar a su papá, su mamá le modela. Así modela. Mejora. Ajá, es. Y ella modela. Así. Música, maestro. Señora, le quitan todo el pisto. Música, maestro. Eso, modela. Pokémon. Pokémon. Peca, peca. Y el aplauso. Y el aplauso. Te fijaste. ¿Cómo le hizo ahora? ¿Cómo le hizo? Te fijaste la niña. ¿Cómo le hizo? Cuando venía de regreso se limpió los mocos. ¿Qué hizo? Es que le iba tirando a la niña y le cayó otro. Me dejó un copierado. No, no le cayó nada. No le cayó. Ahí está. Vamos a ver. La que sigue vino para acá, princesa. ¿Lista para modelar? Eso. Y ella modela así. Pokémon. Pokémon. Vamos a ver, monro. Pica, pi. Pica, chía. Pica, 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 chía. Pica, pica, pica. ¡Mien, un aplauso! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te fijaste la niña. Ajá. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? No te fijaste. ¿No? ¿Cómo le hizo? ¿No viste cómo le hizo? Yo soy en medio, así a lo lejos, ¿verdad? No, es que... ¿Para querer, para querer? No, le hizo como el chucho cuando me estaba moviendo la cola. No, la niña le hizo, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Como cuando se pincha una llanta de aquí para allá. ¿Por qué? Todo así va, gran, todo así. No, mentira, ese desinfla. Vamos a ver. Y la última. Vamos a ver cómo modela la niña. ¿Lista? No sé. Lista. El aplauso, el aplauso, el aplauso. ¡Eso! Chica, chica. Bueno, ya modelaron las cinco. ¿Sabes qué pasó? Espera, atrás hay uno. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Falta la mamá? ¡Ah! ¿Quieren verla modelar? ¡Sí! ¿Que modele? ¡Sí! ¿Y ella modela? No, si ella... ¿Vamos a ver? Ella se lista. Ella sí está lista para modelar. Y modela así. ¡Qué gracia la linda! ¡Eso! ¡Pokemon! ¡Y el aplauso, el aplauso, el aplauso! Ok, vamos a ver quién ha ganado de ellas. A la que les haya gustado, le aplauden, le chiflan, tiran de todo, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Y a la que no, no le vayan a hacer bulla. Cuidado, hijos. Silencio, silencio, silencio. Vamos a ver. ¡Aplauso para ella! ¡Eso! ¡Aplauso para la niña! Por la bicicleta, aplauden. ¡No me van a dar más regalos! ¡Aplauso para la niña! ¡Para la niña! ¡Para la niña! La cipota tiene gente, mira. ¡Cállate, que chiquita, pero picosa! ¡Se trajo todos los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Toda la colonia! ¡Se trajo aquí la cuadra completa! ¡Mirá, pero! ¡Aplauso para ella! ¡Está comiendo, hombre! ¡Está comiendo! ¡Pede aplauso para ella, chido rica! ¡Ganó ella! ¡Ganó ella! Una llama se apagó. Ya perdió, hija. Que le vaya bien. Adiós, hija. Adiós. ¿Y todos le dicen? Que le vaya bien, hija. ¡Shh! 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 Le van a dar regalos. ¡Ey! ¡Ah! Una diadema. Mirá que bonito. Es para que no se pierda con el bolado. Para que vaya en la noche. Voy aquí, voy aquí. ¡Ganó! ¡Voy aquí para acá! ¿Ganó ella? ¡No! ¡Adiós, hija! ¡Que le vaya muy bien! Gracias, hija. ¡Adiós, hija! ¡Adiós! Lindo, los ojos. Lástima que perdió. Pregunta allí, pregunta allí. ¿Ganó ella? La niña de Rosado, no, no, hija. Usted está grabando. Tiene que aplaudir, hija. Si no, no le vamos a comer, hija. ¡Usted! ¡Ey! Cuidate que cuando vino la niña, yo dije, mira, aquí viene la pantera rosa. Dije yo, no. ¡Ja, ja, ja! ¡No, si pone el video, va a estar toda la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué payaso condenado! Espérate, vamos a preguntar. ¡Ganó la niña! ¡Ja, ja! Hija, aquí te den mediodía, dos porque están tremendas. Hija, Dios, que vuelvan a modelar a dos niños. Tenemos empate. Sí, a las dos le vamos a dar, pero queremos que vuelvan a modelar. Queremos que modelen de nuevo. ¿Sí? Vamos a ver. Juntan, van a modelar cuando la música empiece. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y ellas ponen algo así. ¡Vámonos, morena! ¡Eso! ¡Pokemon! ¡El aplauso! ¡Ya! ¡Ay, no, el futuro que tenemos! ¡La futura reina! Te apuesto que tiene las vocales, esa pequeña chiquita. Ok, vamos a dar premio a las dos. Pase por su premio. Ahí ya está. A ver, se puede modelar un bonito. ¡Eso! Chironito, ahora van a modelar los varones. ¿Te parece? Pero espérate, yo quiero que la gente que está parada se me siente, por favor. ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Cien? Si, 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 si. Ok, pero yo quiero saber si les está gustando que nos regalen un aplauso fuerte, pero fuerte el aplauso. ¡Eso! Ahora, necesito cinco niños que sean aventados, cinco varones que sean aventados. Que sean así como que dicen yo. No, aventados no. No, pues que les guste hacer locuras, pues que vengan para acá. Cinco niños que les gusta hacer locuras, bien. A ver, cinco niños, cinco niños. Veníte, chale, veníte, chale, veníte, hijo. Cinco niños. Usted ganó, ¿verdad? Sí, usted ganó, ¿verdad? Sí, ok. Lo que ya ganaron ya no, ¿verdad? No, lo que no. Vaya, veníte, comienza la gente nueva. Ahí hay el de rojo. Viene el de rojo, me llega. ¡Eso! ¡Me falta un niño más! ¡Un niño más! Vení, chifote, vení, chifote. Vaya, las niñas y niñas que están aquí, háganseme para atrás para que lo que... ¡Ah! Un poquito para atrás. Ok, papá, perdón. Vamos a entrevistarlos. ¿Su nombre, hijo? Hermel. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Le duele la espalda? No. Baje las manos, baje las manos, ¿eh? ¡Su nombre! Es de Enrique. ¿Cuántos años? Ah, no. Ocho. Ocho años. ¿Quiere premio o quiere pisto? Un premio. Menos mal porque pisto no hay, hijo de ella. ¿Nombre? ¿Cuántos años? Esos huevitos. Ocho, a mí me tocó hablarle de inglés la vez pasada. Esos huevitos. No, pero no me quedas así, Marta. Menos mal que he aprendido el equipo de español. Yo voy a aprender inglés. Hola. Ya se lo aprendí. Hola. ¿Cuántos años tiene usted? Siete. ¿Tiene agüita? ¿Casi los ocho igual que él? Sí. ¿Y del que han hecho los tomos? Te vamos a darle que se viva el agua. ¡Felicidades! Sí. ¿Cómo se llama? Adelso, me llamo Guillermo. Muy bien. Sin hambre. Escucho primero. Quiero que me traiga un chico. ¡Gracias!